Hola a todos y bienvenidos a InFaint TV, donde les presentamos información de valor para el estilo de vida actual por medio de la plataforma digital InFaint. En esta ocasión les traemos medidas y protocolos de higiene que han tomado las empresas frente a la pandemia del COVID-19. Después de seguir las medidas individuales de rigor, las empresas han tenido que implementar en sus locales protocolos de higiene desde el ingreso, sala de espera, áreas de atención, en fin, en cada espacio donde se presenta tránsito de personas, esto con el objetivo de brindar espacios confiables para los clientes o usuarios. En el mercado se pueden encontrar muchos proveedores de diferentes productos y artículos necesarios en este proceso de higienización, como lo son los dispensadores de alcohol en gel, máquinas con vapor compuesto, luz UV, entre muchas otras que recomendamos utilizar, ya que ofrecen lo necesario para crear ambientes seguros y libres de virus o bacterias. Esta es la nueva realidad en la que vivimos y debemos encontrar productos que nos permitan seguir adelante con nuestros negocios.